Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo tocar como la brisa de Jesús Adrián Romero. Esta canción va en F sostenido menor. Entonces primero vamos a verlo por secciones. Primeramente la mano izquierda lo que hace es F sostenido La Si Y Re Y en la segunda parte de la introducción hace F sostenido La Y Mi Muy bien, la mano derecha lo que hace es esto Luego Y en la segunda parte lo que hace es esto Ok Entonces, ¿cómo se escucharía con las dos manos? Primero empezamos con la mano izquierda Tocando las dos primeras notas de la octava Y hacemos esto Entonces sería más o menos así Cuando tocamos Las dos primeras empezamos con esta Y luego al mismo tiempo La última de la octava con esta Entonces sería Y luego Y cuando tocamos Sol sostenido Hacemos La Ok, otra vez Muy bien Muy bien Luego empezamos con la octava de Si Si lo ves Estas dos son las mismas teclas Entonces Entonces empezamos con la izquierda Pero cuando tocamos Mi Hacemos la octava de Re Entonces sería Ok, una vez más Ok La segunda parte Es un poco parecida a la primera Empezamos con Fa sostenido Y hacemos las mismas teclas Hasta aquí Y después de esta Vamos a tocar estas tres Y al tocar Si Hacemos la octava de Mi Muy bien Entonces sería Y luego tocamos estas dos Ok, otra vez Y luego esto mismo se repite dos veces Ok Luego vamos a los acordes Que es cuando ya empieza la canción La canción La canción prácticamente lo que hace Son círculos Que se repiten Entonces En la primera estrofa Lo que hace es Fa sostenido menor Luego pasa Re Luego hace Si menor 7 Y luego Mi Esto lo hace dos veces Ok Que es cuando dice No, 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 no Y las ventanas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Luego antes de que la segunda estrofa Hace Entonces Abro el corazón Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y luego Hacemos Si menor Y mi corazón Vuelve a latir Hacemos un Re Y se renueva Un La Y caemos a Mi Si estás aquí Esto lo hacemos igual dos veces Y mi corazón Vela por ti Porque me sube Na, 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 na Ok Para caer al coro Vamos a hacer La Bueno, el coro es La Mi menor Re Si menor Y mi Esto lo vamos a hacer dos veces Entonces sería Espíritu de Dios Ven a vivir Na, 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 na La, na, 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 na Dos veces Desciende sobre mí Y hacemos nuevamente la introducción Luego hacemos la otra parte Y la segunda parte de la introducción Que ya la aprendimos En el inicio del video Y el resto prácticamente Es una repetición de todo Vuelve otra vez El inicio de la canción El coro Luego el que no Otra vez la introducción Y eso es todo La canción Espero que te haya servido Este tutorial Y que puedas tocar esta canción En tu casa O en tu iglesia O no sé dónde Y si te gustó el video Y aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas Que le des like Y lo compartas con tus amigos Hasta la próxima